Martín Hans Christian Knudsen es conocido principalmente por sus estudios sobre el flujo molecular de los gases y el desarrollo de las células de Knudsen, un componente primario de los sistemas de crecimiento pitaxiel por haces moleculares. En el año 1895 Knudsen recibió la medalla de oro de la universidad y obtuvo su máster en física al año siguiente. Knudsen mantuvo este puesto hasta su propia jubilación en 1941. Knudsen es muy conocido por su trabajo en la teoría cinética molecular y acerca de los fenómenos en gases a baja presión. Asimismo, Knudsen fue un científico muy activo en la oceanografía física, pues desarrolló métodos para definir las propiedades del agua marina.